Se juega en cancha 1 de teléfonos partido del metro de novena Seba Zapia, sacando 4-3 arriba contra Jorge Auti 0-30 este game complicado que arranca Tira otra en la red, 15-30 15-40 error de Seba, pelota que se le va a la red Inmejorable la chance de Jorgito para recuperar el quiebre Buen saque de Seba Cerró bien en la red, lo pudo esquinar mas pero no llegó igual Jorge 30-40 Que buena evolución de Jorge Es como para festejar, puño cerrado 4 iguales le quiebra al game, mas Seba 15-0 15-0 15-0 15-0 16-0 15-0 15-10 Pelota ancha, sí, sí 30-0 Informado de la cancha 1 de teléfonos para circuito de tenis Felipe Lugares